Y hoy en el día del asado nosotros, bueno, carne siempre tenemos, los cortes parrilleros justamente que se usan en los asados son nuestros fuertes, costillas, vacíos, chorizos, son cortes que a nosotros por ejemplo nunca nos van a faltar. Hoy por hoy tenemos oferta en lo que es costilla, 7 mil pesos del kilo, una costilla linda de ternera, tenemos vacíos en 8 mil 800 pesos, quizá un poco más caro pero muy buena calidad. Tenemos chorizos especiales a 5 mil pesos, también tenemos todo lo que sea la línea de menudencia como chinchulines, tripas, mollejas y bueno, lo que es de la categoría nuestra de los envasados que hoy por hoy es algo que lo caracteriza al frigorífico, lo que sería entraña, sobra asado, costilla banderita, que son cortes que muchas veces no los encontrás en cualquier carnicería pero bueno, nosotros ya estamos preparados y listos para festejar el día con la gente. ¿Cuáles son los cortes que más llevan por ahí la gente? Hoy por hoy los cortes número uno del frigorífico, lo que más elige la gente es el bife de chorizo, la entraña, la molleja y bueno, la costilla banderita que llega y vuela, vuela. La gente sale con 3 kilos en la mano siempre de la carnicería. Aproximadamente, seguramente los deben consultar ustedes, ¿cuánto hay que gastar para una parrilla? Y eso es muy depende, ¿no? De cómo se arme, de con qué se cargue la parrilla, ¿no? Puedes hacer un asado más económico, qué sé yo, metiendo un poco de chinchulín, chorizo, algo de costilla o de faldita. Pero aproximadamente entre 5.000 y 6.000 pesos por persona un asado. Un asado bueno, completo y abundante para los amigos, ¿no? ¿Cómo están con el tema de los precios? Viste que un tiempo tenían que actualizarlo cada día prácticamente a la pizarra. ¿Hoy está más estable? Sí, hoy nosotros podemos decir que estamos mucho más estables. Tratamos de mantenerlo, obviamente no para cuidar el bolsillo de la gente, porque si nosotros subimos, me entendía, ante cualquier cambio, la gente también ahuyenta. Hay que tratar de cuidar el bolsillo de la gente y, bueno, aprovechar estas fechas claves, como hoy que es el día del asado y largar ofertas en chorizo, por ejemplo, que tenemos 2 kilos o 6.000 pesos, por ejemplo. Y, bueno, también esperando otras fechas festivas, qué sé yo, Navidad, el Día de la Madre y largar ofertas, que es los momentos en los que nosotros queremos que la gente nos elija. Bueno, el Día de la Madre es el próximo fin de, ¿cómo por allí hay las expectativas también en cuanto a las ventas para esa fecha? Y esperamos vender mucho, estamos preparados para vender mucho. La verdad que, bueno, el Día de la Madre es uno de los días en el año en el que más se mueve el consumo de la carne. Ya tenemos ofertas preparadas para el Día de la Madre, estamos viendo también qué otras cosas podemos largar. Pero, bueno, lo que va a haber oferta, más que nada, chorizo, costilla, entraña y bife de chorizo. Cortes que, bueno, cualquier hijo le va a querer atender a su madre, le va a querer regalar un rico asado. ¿Cuánto sería un asado para mamá, por ejemplo? Y un asado para mamá, depende, por persona o si te toca jugarte solo, obviamente, ¿entendés? Pero no, eso es muy depende también qué es lo que querés llevar. Pero, qué sé yo, dos kilos de costilla, un kilo de chorizo, un kilo de vacío, más o menos, estamos hablando... Sí, 20 mil pesos, capaz un poquito más. ¿Podría mantenerse el mismo precio de ahora? Sí, 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 de acá hasta la fecha festiva, sí, 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 vamos a mantener los precios y hasta vamos a buscar largar más ofertas. Bien. ¿Los carniceros son asadores también? Por supuesto, por supuesto, el que vende carne tiene que hacerse un asado, si no estamos en el horno.